¿Nos dejas jugar con esta bolita, gordito? ¡Eh! ¡No toquéis la bola! ¡Se va a romper! ¡No! ¡Que se escapa! ¡Cógela si puedes! ¡Devolvedmela ahora mismo! ¡Eh! ¡Dejadme la bola! ¡En paz! Si no, avisaremos a su tío Kurt. Y os lo advierto, chicos. ¡Es súper fuerte! ¡Ah! ¿Así que quieres asustarnos, microbio? ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, salto! ¡Vamos, primo! ¡Chócala! Ahora entiendo por qué Plip no quiere saber nada de ellos. ¡Toma! ¡Hola, chicos! ¡El doble salto! ¡Chócala, viejo amigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué, esa bola es mía! ¡No! ¡Oy! ¡Ortigas! ¡Ortigas! ¡Cómo pican! ¡Oh! ¡Cómo pican! ¡Ráscate! ¡Y se te pasará! ¡Chócala, hombre! ¡Sí! ¡Au! 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 ¡Me pican demasiado! ¡Vole! Pues adiós, quejica. Ahora ya ni siquiera eres guay. ¡Eh, chicos! ¿A dónde vais? Mira el listillo. ¿No ves que ahora la bola está entre las ortigas? Lo siento mucho. No sé qué me ha dado. ¡Toma! ¡Toma! ¡Pican mucho! ¡Eh! ¿Lo habéis visto? Cuando no ha chocado la mano con los demás, se ha vuelto a ver de llamarlo otra vez. Flip, ahora ya entiendo por qué no quieres verlos, pero he averiguado... Por última vez, no es asunto tuyo, Maya. ¿Te ha quedado claro? Algo que evitará que se vuelvan amarillos. ¡Maya! Las reuniones de saltamontes me ponen enfermo. Lo siento, Maya. Cuéntame eso que decías. ¡Flip! ¡Pero mira tú por dónde! ¡Te hemos estado buscando por todas partes! ¡Chócala! ¡Flip, no! ¡Eh! ¡Eh, Maya! ¡Eh! ¡Hola, primos! ¡Vamos! ¡Voy a enseñaros unos lugares estupendos! ¡Hay suficiente comida y bebida para todos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Es un prado estupendo, Flip! ¡Sí! ¡Este sitio es una auténtica pasada! ¡Es lo más! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¡Hasta las flores han salido perjudicadas! ¿Cómo vamos a detenerlos? No lo sé, Willy, pero necesitaremos ayuda. Eso está claro. ¡Tropas! ¡Alto! ¡Convoy de patrulla! ¡Despejadlo! ¿Lo habéis oído, chicos? Tened cuidado. No piséis las filas de pequeñas hormigas trabajadoras. ¿Me oís? ¡Adelante, tropas! ¡Deteneos inmediatamente! ¡Levántate, chico! ¿Te encuentras bien? Sí, pero... ¿qué querían de nosotros? Creo que era Flip. Me han dicho que yo no era guay porque no tengo brazos y no puedo chocarlo. Si siguen así por más tiempo, el prado quedará destrozado. ¡Les voy a dar una lección! ¡Oí! ¡Por favor! ¡Por favor! Flip, dile a tus primos que paren. Ellos te respetan, te harán caso. No sé si lo logrará. ¿Y por qué tengo que hacerle caso a una abejita, Kamoto? Es como si ya no nos conociera de nada. Se acabó lo que se daba. Acompáñame. ¿Qué, os parece gracioso? Como pilla a uno de vosotros, lo ataré de la cabeza a los pies. No pienso echarte una mano con eso. Mira qué desastre. Tecla, ¡largo de aquí! Tienes que ayudarme. ¿Ayudarte a ti? Soy yo quien necesita ayuda. Yo nunca ayudo a nadie. ¿Por qué tendría que ayudarte a ti? Porque tú eres la única que puede tejer una tela lo bastante fuerte para salvar el prado de esos abusones. ¿Te has escondido, miedrica? No puedo dejar de rasgarme por todas partes. Igual que yo. ¿Por qué os estáis rascando tanto? No podéis dejar de ventilar. Willy, aquí pasa algo muy raro. ¿Te has dado cuenta? Se están rascando todas. La colmena se fundirá si no se ponen a ventilar. Sígueme. ¿Cómo encuentre a la abeja que ha traído piojos a la colmena? ¿Piojos? ¡Oh, no! Todos se están rascando desde que has entrado en la colmena. ¿Yo? ¿Pero dónde puede haberlos cogido? No lo sé, pero una cosa está clara. ¡Y tenemos que librarnos de ellos! Sí, démonos prisa. Ven aquí, Willy. Voy a sacártelos uno a uno. ¡Ay! ¡Oh, que me arrancas el pelo! Al final pareceré un gusano. No puedo evitarlo. Se mueven mucho y... ¡Oh, son muy pequeños! Ya está. Creo que ya he terminado. Ahora me toca a mí. ¡Oh, no! Creo que tus piojos me han saltado encima. ¡Oh, nunca nos libraremos de ellos! Tenemos que hacerlo de otra forma. ¿Qué tal estarán en la colmena? ¡Tanto más! ¡Eh, Willy! ¡Ya lo tengo! ¡Haz como yo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Más rápido! ¡Puede que así se caigan todos! Muchachos, ¿qué bicho os ha picado? Pues estábamos intentando librarnos de los piojos ¿Piojos? Sí, hoy Maya ha contaminado toda la colmena ¡Willy! Espero no haberoslos pasado Eso no nos importa, tenemos una cura estupenda Soldados, a mi señal, gotas antipulgas Ropa, a mi señal y ya Misión cumplida, todos los piojos han sido neutralizados Genial, ¿puedo intentarlo yo? ¡Ay! ¿Cómo quema? Pues sí, es ácido fórmico y quema mucho si no eres una hormiga ¡Qué asco que me huele este pringue! Lo siento, amiguitos, no conozco ningún remedio antipiojos para abejas ¿En qué momento empecé a rascarme? Ya lo sé, las setas, el bosque ¿Cómo que en el bosque? Flip suele decir que la naturaleza es tan inteligente que siempre tiene una solución ¡Tú otra vez! ¿Lo estás haciendo a propósito? Oh, perdone, no era mi intención ¿Con qué eres tú la que me has pegado los piojos, no? Pues qué bien bonita Ahora tengo que volver al campo de flores para librarme de ellos ¿El campo de flores? ¿Así es como desaparecen? Madre mía, qué abejita más torpe ¡Vamos tras ella! ¡Ay! Ya empezamos con las carreras Ya lo entiendo Las flores son como el ácido para las hormigas Vaya, veo que me has seguido, abejita torpe Anda, métete aquí ¡Oh, qué bien se está aquí dentro! ¡Ay, no sé yo! ¡A mí todavía me pica! Tienes que frotarte con el polen, no comértelo Por cierto, muchas gracias Si podemos hacer algo por usted No se me ocurre Como un par de abejitas torpes como vosotras Podrían ayudarme a refrescar mis larvas ¿Lo he intentado con ventilación? ¡Ajajajaja! 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 ¡Oh! No está mal para unas abejitas tan torpes Bueno, por lo visto no sois tan torpes como creía ¡Gracias!